Si te digo que a alguien le cayó una manzana en la cabeza, me vas a decir que fue Isaac Newton. Isaac Newton es conocido por la ley de la gravitación universal. Pero Isaac Newton también fue un matemático importante. Es una época de grandes mentes, entre 1600 y 1700. Él abordó muchos temas de física, pero de matemática pura también, como el teorema acerca de los binomios. Él realizó matemáticas aplicadas a través de mediciones y ecuaciones. Esta época, evidentemente, nos dio su teoría. En su teoría hay una correlación eminente de la matemática. Los cuerpos, en base o en proporción a la masa que tengan, atraen a la masa que se encuentre cerca de ellos. Eso hace que nuestro universo sea estable.